buenas noches maestro marín este muchas gracias por su tiempo quisiera que empezáramos porque nos pueda explicar en qué nos puede beneficiar recuperar el conocimiento de la civilización de la náhuac de la toltecayo en base a lo que hemos estado platicando en las entrevistas anteriores buenas noches bueno mira yo creo que hay muchas posibilidades o realmente es la única posibilidad que tenemos para salvar para salvarnos de esta civilización en la que moderna en la que hemos caído en estos últimos 500 años y antes de entrar a la pregunta déjame hacer una hacer un antecedente para entender el porqué dicen los expertos que la humanidad como como proceso civilizatorio tiene 10 mil años es decir el homo sapiens sapiens se supone tiene alrededor de 40 mil años de existir y de ahí 30 mil años fue nómada cazador recolector y es hasta la invención de la agricultura que se empiezan a crear procesos de desarrollo cultural de desarrollo humano en seis partes del planeta que son egipto mesopotamia china india la zona andina y el anáhuac que se genera la agricultura y con ello el desarrollo humano no poco a poco cada uno de cada una de estas civilizaciones por sí mismas comenzaron a hacer lo que podemos llamar con propiedad un universo es decir una serie de universos culturales una serie de visiones del mundo y la vida de seis puntos diferentes del planeta que sin ponerse de acuerdo sin conocerse así menos sin pasarse conocimiento a final de cuentas todos y cada uno de ellos llegaron a construir pirámides y este es un punto concreto y muy tangible para hablar que a final de cuentas un ser humano o un pueblo cuando ha llegado a un nivel de conciencia y de desarrollo humano elevado busca la trascendencia y qué casualidad que cada una de estas seis civilizaciones sin ponerse de acuerdo todas hicieron pirámides todas construyeron pirámides esto nos habla de que este tipo de construcciones tienen que ver con un gran objetivo humano una gran vocación humana en la que sin ponerse de acuerdo todos llegaron con un conocimiento como dijo descartes la luz la luz es una sola por múltiples objetos que ilumine es decir la la sabiduría la verdad es una sola por diferentes formas en que se vea en egipto en mesopotamia en india en china en el anagua con la zona andina todos concluyen en el vértice superior de esa pirámide de desarrollo bien esta humanidad probablemente arrancó pues hace seis mil años como tal es un poco más un poco menos vemos que los momentos de mayor intensidad civilizatoria de logros civilizatorios humanos se dieron aproximadamente entre el año 2000 y 1000 del antes de cristo es el momento en el que en el que se llega a momentos muy reveladores y va a variar en algunos como el caso nuestro que va a ser del 200 al 800 del 200 antes de cristo al 850 bien esto los expertos le llaman el mundo antiguo el mundo antiguo es desde la invención de la agricultura a que los europeos salen de su de su pequeña percepción del mundo que los europeos tuvieron conocimiento de la sabiduría ancestral recuerda que que la biblioteca de alejandría se construyó para evitar que se perdiera el conocimiento milenario de la humanidad y estamos hablando del año 350 aproximadamente antes de después antes de cristo entonces en esa época ya se hablaba de un milenario conocimiento de la humanidad y que por eso se hizo la biblioteca para recoger toda esta sabiduría bueno pues a partir de 1492 de 1400 1500 europa se desborda sobre primero sobre américa o el continente abyanáhuac y recuerden que para el año de 1492 los europeos pensaban que la tierra era plana así era su concepción su ser y su estar y en el caso nuestro sabíamos que vivíamos en una galaxia sabíamos que vivíamos en un sistema solar y que la tierra era redonda y que había ciclos nosotros determinamos cinco ciclos perfectos que combinaban unos con otros o malamente cinco calendarios cinco ciclos cósmicos y comenzó una expansión de de ir a robar a matar a explotar a partir del año de 1500 en general y después de que los europeos especialmente en este caso los españoles y los españoles y los portugueses vinieron a depredar en los universos de el tihuantay suyo y del anáhuac y someterlos a la visión de una cultura nueva limitada guerrera depredatoria asesina y después para el siglo 17 seguirá y 18 seguirá áfrica y después asia y entonces es donde arranca lo que dicen los expertos el mundo moderno y el mundo moderno arranca aproximadamente a partir del siglo 16 y llega hasta nuestros días es decir son 500 años de esta de esta unión de esta cultura europea que siendo una cultura marginal y regional bastante pues precaria guerrera salvaje depredadora ella va a empezar a crear un concepto especialmente en el siglo 18 de universalidad y entonces ellos se convierten en la cultura universal ellos son el universo la visión del ser y del estar y de la trascendencia humana supuestamente va a estar en europa y va a haber un proceso de dominación y su juzgación y explotación en la que se va a tratar de apagar esos universos para crear esos pluriverso ese pluriverso esos diferentes universos para crear uno solo y entonces a partir del aproximadamente el siglo 16 se va a crear una cultura universal que es la hegemónica occidental y es una cultura de dominación que va a no solamente a dominar sino y explotar sino va a tratar de destruir y negar los otros los seis puntos de desarrollo los seis polos de desarrollo humano y este proceso se llama modernidad es ahí donde quiero llegar que la modernidad surge a partir de que se crea el racismo económico que es algo muy interesante es decir que antes de mil antes de 1492 si en el planeta había racismo pero el racismo tenía que ver con el color de piel la religión este la forma de ser el tipo de cultura el tipo de idioma ahí estaban las diferencias pero los seres humanos mantenían su humanidad si tú no tienes al dios verdadero lo tengo yo tú no hablas el verdadero idioma tú hablas este salvaje tú eres un bárbaro porque nada más dices bar 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 pero es un bárbaro yo hablo latín y yo soy el que tengo la lengua etcétera pero cuando en 1492 colón dice que nuestros abuelos no tenían alma y que entonces eran animales se les quitó su su humanidad y desde esa fecha hasta nuestros días no hemos recuperado esa humanidad nos han tratado como animales porque colón y todos los filósofos y leguleyos de la corona española empezaron a decir que si no teníamos alma éramos animales y que los animales no tenían propiedad privada luego entonces nada se estaba robando la corona española no estaba robando nada y al ser animales no teníamos derechos no teníamos propiedad no teníamos ningún valor es decir cuando uno tiene un burro verdad o una gallina pues están para servirnos a nosotros a los seres humanos y nosotros no estamos ni pagarles ni darles prestaciones ni vacaciones ni seguridad social y con que los alimentemos y procuremos que más o menos vivan con eso nos damos por servidos bueno pues a partir de de 500 años para acá así han tratado los europeos a los diferentes pueblos que no solamente les han quitado su economía sus recursos sino su cultura y fundamentalmente les han quitado su humanidad y esto es muy importante porque esta esta filosofía de dominación descartes dice pienso luego existo pero 150 años antes comenzaron diciendo con que luego existo esta conquista como dice el maestro el doctor enrique duzel este conquista luego existo va a determinar estos 500 años de explotación no solamente de los seres humanos sino la destrucción de sus desarrollos culturales de sus desarrollos humanos y además la destrucción del planeta que es algo más grave y aquí el punto para finalizar esta esta primera idea es que nunca en la historia de la humanidad nunca en los 10 mil años de desarrollo humano una cultura en tan poco tiempo ha puesto no solamente a la humanidad sino al planeta mismo en peligro de muerte la cantidad de especies de plantas insectos animales que están muriendo todos los días no solamente por la contaminación sino porque estamos destruyendo sus hábitats porque estamos usándolos para la economía de los grandes mercados y las grandes transnacionales pues esta irracionalidad en la que hoy el ser humano moderno vive pues no solamente está destruyendo los valores ancestrales de todos los pueblos del mundo sino está destruyendo su propio planeta y entonces es muy grave esto porque a diferencia de otros momentos históricos antes de hace 500 años que poder podemos decir que cuando por ejemplo jengis khan estaba en un momento de plenitud y desarrollo pues aquí en el anáhuac no teníamos ni idea de él o cuando napoleón andaba cien y deshaciendo en europa pues este en china no les interesaba pero hoy el mundo es es un es un pañuelo la comunicación los medios masivos la forma de viajar no solamente de personas sino de ideas de mercancías de armas de dinero es tan grande que nunca en la historia de la humanidad una cultura una cultura como la europea ha sido tan mortífera para todo el planeta eso es un punto muy importante que hay que tomarlo en cuenta porque si bien en los en los antes de 500 años hubo momentos de gran elevación de una civilización y otros de un gran decaimiento y a lo mejor hasta se daban en el mismo tiempo más no en el mismo espacio y no sé ni siquiera se daban cuenta ni siquiera se percibían de sus logros o de sus fracasos pero hoy lo que sucede en cualquier parte del planeta en menos de minutos ya se sabe en todo el planeta y lo que sucede en una parte está afectando a todos bueno pues entonces esto nos lleva al segundo punto que podemos hacer porque ahora no es una cuestión regional ahora es una cuestión planetaria y no podemos decir no pues yo me salvo y ya se resuelve el problema no una persona no se salva ni una ciudad ni un país es de un continente hoy o nos salvamos todos o no nos salvamos todos porque todos vamos ahora en el mismo barco nunca antes esto había sido tan impactante no como hoy lo estamos viendo y esto trae cosas buenas y cosas malas muy buenas y muy malas y dentro de las muy malas está que pues dicen los expertos que al nivel de la enajenación embrutecimiento y destrucción espiritual mental emocional del ser humano y del entorno en el que vive no aguantamos 100 años o sea este planeta no aguanta este planeta humano de esta humanidad no aguanta es decir en pocas palabras es muy triste decirlo pero hay que hablar con la verdad muy probablemente los hijos de nuestros hijos no tengan opción ya de vida en este planeta y eso es una responsabilidad de todos y eso es algo que se resuelve hoy no dentro de dos generaciones entonces eso sí ya nos pone de enfrente a esta pregunta que tú haces pero tú no hay que hacer ese antecedente para llegar aquí bueno en el aquí y en el ahora es la solución la tenemos que dar todos todos lo que dice lo que el concepto es de la humanidad y esto tiene que ser un punto muy importante porque no solamente va a ser la civilización de la náhuac y su sabiduría milenaria la que puede hacer que trascienda esta oscura noche de cuchillos largos que estamos atravesando sino yo creo que va a ser la luz de todas las otras cinco civilizaciones lo mejor de las cinco civilizaciones es decir lo mejor de la humanidad es decir Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac lo mejor que ha producido la humanidad eso va a tener que ayudarnos de alguna manera a salir de esta debacle en la que vivimos pero además déjame decirte yo creo estoy seguro por el conocimiento silencioso que esto ya ha pasado n veces en el planeta es decir todos son ciclos y si algo podemos aprender o intuir de la mecánica celeste es que puede ser un ciclo de 24 horas o un ciclo de 25 mil 625 años pero son ciclos y que se repite y que vuelves no al mismo lugar porque una de las cosas muy interesantes es que el universo se está moviendo el universo se está moviendo entonces cuando un ciclo del sol da en 25 mil 625 años un giro sobre el centro de la galaxia el siguiente giro no lo hace en el mismo lugar porque el universo se está moviendo tridimensionalmente vamos en otro espacio en otro tiempo entonces yo creo que este es un momento en el que los humanos tenemos que sacar lo mejor de nuestras culturas madres que como decía hace un momento en el vértice superior de su desarrollo humano todas hicieron pirámides y vamos para no entrar en cuestiones esotéricas que no esotéricas por lo que se azotan este vamos a hablar que es algo muy concreto las pirámides y si la y si todos hicieron pirámides es porque ahí hay un conocimiento fundamental para lo humano y ese conocimiento probablemente es la puerta que nos permita o la salida del túnel de la austeridad en la que estamos viviendo Maestro y usted habla de que es un punto clave que todas las civilizaciones hayan construido pirámides o los toyán quisiera que nos hable un poco más acerca de eso y también a qué se refiere con esa sabiduría bueno porque como decía en el vértice superior de la conciencia humana no importa que seas chino o que seas egipcio o que seas aymara todos exactamente somos seres humanos y estamos constituidos de lo mismo y lo mejor de nosotros es la conciencia, nuestra conciencia de ser y dentro de esa conciencia de ser tener una conciencia de la totalidad de nuestro ser y aquí es donde hablamos de un cuerpo físico y de un cuerpo energético y entonces cuando una persona, una civilización tiene conciencia de su cuerpo físico y de su cuerpo energético y se da cuenta que ese cuerpo energético está en concordancia, en armonía con la mecánica celeste que él forma parte de esa mecánica celeste igual que su madre, la don Atsin, la tierra entonces él empieza a entender que nuestra esencia es energía y que esa energía no es más que vibración y esa vibración no es más que una frecuencia o una serie de frecuencias vibracionales entonces así decían los abuelos Olin Yorintzin que ese es vida y movimiento entonces lo que en concreto nos puede salvar es tener conciencia de lo esencial dejar de ver el mundo material como lo único verdadero y trascendente y posible y que el ser humano abra los ojos y se dé cuenta que hay otro mundo o otros mundos en los cuales no solamente puede participar o está participando sin darse cuenta sino que lo más valioso los puede utilizar y cuando un ser humano puede utilizar sus recursos en este caso energéticos para llegar a la totalidad de sí mismo es lo que nos podría permitir salir y bueno aquí los toltecas en el Anáhuac con la toltecayot en los toyanes Tolteca es un grado de conocimiento la toltecayot es la suma de ese conocimiento y los toyanes son estas edificaciones donde se investigaba y estudiaba estos conocimientos bueno pues con esta carrera para ser un guerrero o una guerrera de la muerte florecida comenzaba con la conciencia, disciplina, refrenamiento de su cuerpo físico la plenitud de su cuerpo físico y pues de ahí para adelante entonces lo mejor de un ser humano es primero este trabajo sobre su cuerpo físico y entender que su cuerpo solamente es un medio y no es un fin y que lo que está en su entorno físico es un medio, no es un fin y que lo trascendente no se toca ni se ve solamente se siente y cuando el ser humano entra a ese campo ese campo de la percepción de la energía y de su flujo y reflujo y manejo a través de la conciencia yo creo que eso es lo que nos puede salvar eso es lo que nos va a salvar e insisto Carlos Elías yo creo que en estos ciclos de 25 mil 625 años en estos millones de años que tiene el planeta Tierra yo creo que los humanos, las humanidades hemos pasado por este ciclo y creo que el tomar lo mejor la síntesis de ese conocimiento humano ya no le llames egipcio ya no le llames anahuaca ya no le llames del tawantinsuyu llámale el conocimiento humano de su conciencia de ser de su potencialidad espiritual energética eso es lo que nos va a permitir y nos ha permitido en otros estadios de desarrollo del planeta y de la humanidad trascender y los viejos abuelos lo decían en sus mitos en sus metáforas filosóficas y es justamente esta historia de los cinco soles y como cada sol se fue destruido por un cataclismo y de cada sol los seres humanos se mejoraron su alimento mejoró quiere decir que ahí el ser humano fíjate la metáfora el ser humano se va a convertir en algo mejor y su alimento va a ser algo mejor y entonces de cada mundo a partir de la destrucción va a pasar lo mejor del mundo anterior al siguiente mundo y así sucesivamente y cuando se cierra un ciclo de cinco soles como el que acabamos de terminar en el 2012 pues debemos de entenderlo no es jugar a la fantasía es que hay que abrir los ojos y darnos cuenta que estamos destruyendo nosotros estamos destruyendo este mundo y que este mundo tal y como lo vemos no va a poder vivir cien años más y entonces en un momento dado yo considero de una crisis planetaria las conciencias más lúcidas los espíritus más decantados son los que van a encontrar la salida y van a ser la semilla del siguiente ciclo y recuerda otra de las metáforas coltecas de que el maíz tiene que morir y luego tiene que ser enterrado en una ceremonia para volver a brotar y seguir su ciclo lo mismo nos va a pasar a nosotros me llama mucho la atención que en los últimos años pues en los últimos décadas ha salido mucha evidencia de seres humanos momificados naturalmente de 150 mil años objetos de mucho mucho tiempo más allá de lo que la historia oficial nos habla que es el inicio de la humanidad y yo me pregunto por qué ese afán o esa obsesión de minimizar la historia y partirla en base a 10 mil años más o menos como nos está explicando ¿qué opina al respecto maestro? bueno hay que recordar que partimos de la hegemonía de la cultura occidental y como esta cultura regional se ha vuelto universal y sus valores y sus principios los ha hecho hegemónicos y debemos también recordar que la cultura occidental como tal si bien nace con la invasión de los de los pueblos del norte de Grecia a los hay una corta de nombre estos macedonios van sobre los griegos los dominan y luego sobre Alejandro el Magno va sobre lo que quedaba de la en el posclásico ya de de Mesopotamia y él va por el conocimiento y después va a la India por el conocimiento y luego regresa y va a Egipto por lo que queda también del conocimiento ya es un tiempo en el que está en decadencia ya pasó el momento luminoso de estas civilizaciones y con ese conocimiento él crea lo que hoy se conoce como cultura grecolatina y esa cultura grecolatina va a terminar con la caída del imperio romano y a la caída del imperio romano yo creo que se va a dar la verdadera génesis de lo que es la en verdad la cultura occidental ahí está cómo se forma realmente la cultura occidental y esto se explica justamente en los mil años de la mal llamada edad media porque media de qué o entre qué y qué es una forma en un eufemismo de no decir la época de la decadencia de Europa donde donde es por eso digo que cuando cae el imperio romano cae la cultura grecolatina y quién va a dominar en esos mil años bueno pues va a dominar el Vaticano va a dominar esta visión sustentada de esta visión de poder sustentada en la ignorancia por eso son los mil años de oscurantismo entonces el Vaticano va a quemar vivas a las personas que tienen conocimiento no solamente el grecolatino que se que se generó en este proceso desde Alejandro el Magno hasta la calle del imperio romano que después fueron los musulmanes los que rescataron ese conocimiento y esos mil años de la época de la edad media oscurantista de Europa son los mil años del esplendor del Islam que eso no reconoce la cultura occidental y pero eso sería otro tema pero estos mil años se van a perseguir no solamente estos remanentes de cultura grecolatina que quedaron en Europa recuerden que se quemaron no solamente libros herejes entre comillas sino se quemó a los griegos a los clásicos la iglesia no permitía eso y además se persiguió el conocimiento autóctono de los pueblos ancestrales de Europa celtas todos estos pueblos nuestra sabiduría también fue perseguida y esos mil años estaban sustentados en que en la persecución de la de la sabiduría humana en guerras de rapiña de unos contra otros en usurpaciones que normalmente venían por por traiciones y crímenes para encamarse como encarnarse como rey o reina y que era el Vaticano el que el que daba su su fe de que eran designio de Dios en la tierra y que por tanto el Vaticano tenía un poder entre entre Dios y los humanos y y era el que daba el visto bueno de el poder terrenal y entonces este oscurantismo llega hasta nuestros días lo que pasa es que no lo no lo no lo percibimos pero mira dice en esta llamada la academia o la ciencia dicen que comenzó con Newton con Bacon con esto en el siglo finales del 17 principios del 18 y yo pregunto y las pirámides de Egipto no fueron hechas con ciencia las pirámides de la Náhuac no fueron hechas con ciencia Machu Picchu no fue hecho con ciencia o a que le llamaban ese conocimiento bueno mi percepción es que el conocimiento humano la ciencia humana siempre ha estado vinculada por su propia capacidad a la sabiduría y la sabiduría y el conocimiento científico están empujando hacia el espíritu apuntan hacia la hacia la percepción espiritual del mundo y la vida entonces la diferencia de la de la sabiduría ancestral es que de todas las seis civilizaciones es que estaba unida la parte espiritual con la parte científica y Europa justamente por lo que estoy diciendo de los mil años de oscurantismo si hay una disociación total y la ciencia que surge a finales del siglo XVII y XVIII es una ciencia entre comillas es un conocimiento que busca la explotación de los seres humanos de los recursos naturales y la creación de armas de destrucción eso es la ciencia occidental y algún día la tecnología que hoy tenemos por ejemplo el internet pues un día fue un arma militar algún día el rayo láser fue un arma militar y después pasa una cuestión comercial entonces yo creo que desde mi percepción la brujería es la ciencia occidental y la ciencia occidental ha perseguido la sabiduría humana que es la ciencia del espíritu entonces dice que es magia dice que es espiritismo que no es científico que no se no se todo lo que no conoce entre comillas el conocimiento lo que no percibe el conocimiento occidental le llaman que es magia que es fantasía y ya que lo logra descubrir en su ignorancia entonces ya lo convierte lo lleva al espacio de su ciencia pero hay muchas cosas hay mucha sabiduría humana que yo creo que no sé el 98% de la sabiduría humana no la tiene actualmente la ciencia occidental y entonces la ciencia y la academia se han dedicado a negar esa grandeza humana esa historia humana porque no les conviene porque quieren que siga que siga el ser humano que siga pensando que este modelo de ciencia oscura o ciencia negra de magia negra este culto a la materia este consumismo este individualismo esta destrucción es el estadio más elevado del ser humano y yo creo que pues ahí simplemente hay que abrir los ojos y ver la realidad y por eso te decía al principio que en estos que nunca una civilización en menos de 200 años ha hecho el daño es una civilización de muerte como la ha hecho la civilización occidental pareciera que los que comandan el planeta el sistema que tenemos aquí implantado si tienen información al respecto de lo que usted nos comparte me da la impresión esa es mi opinión personal y también al parecer me llama la atención que nos traben en el primer peldaño remontándome a la entrevista pasada en donde describe usted que el primer peldaño es la alimentación la salud la educación y la organización y parece que con la globalización en estos últimos 500 años nos han traído este problema de hambre y eso solo me hace pensar que hay algo ahí detrás que opina usted maestro mira a mi no me gusta opinar mucho sobre esto porque porque hay cosas que son difíciles de entender y más de aceptar a veces nada más nos quedamos en nuestro huevito de ideas del mundo y de la vida que son muy cómodas y nos inquietan nos perturba y a veces hasta nos destruye percibir algo más que nuestro cómodo espacio de huevito de vida moderna pero yo creo que así como hemos dicho que la tierra es un ser vivo que vive con una familia que es el sistema solar y que esa familia vive en una comunidad que es la galaxia y que hay miles de millones de galaxias miles de millones de comunidades también hay leyes universales leyes universales que se aplican en todas las galaxias y tenemos lo que era pues el par de opuestos complementarios o que es el par de opuestos complementarios hay una parte oscura y una parte luminosa en todo esto yo creo que a nivel galáctico o intergaláctico hay fuerzas oscuras y hay fuerzas luminosas eso es por lógica lo que es arriba es abajo y y nada más que nuestra capacidad de entendimiento es muy limitada pero si hemos llegado a tal punto de crisis humana como tú lo dices yo creo que es hasta estratégica la la forma en la que nos han llevado para estar en estos grados de pues de estrés humano pero recuerda que somos cargas energéticas y que así como hay voy a decir algo que es muy difícil de hablar de él y no me gusta pero bueno eres muy provocador mira si tú analizas todas las religiones del mundo los dioses le piden que le sacrifiquen le sacrifican a él los humanos es tanto como si yo en mi jardín tuviera un hormiguero yo puedo ser el dios de ese hormiguero y puedo decretar su muerte o dejarlos vivir aún más puedo facilitarles la vida de ese hormiguero y cada mañana llevarles algunas sobras de la comida que yo tengo y que para que ellos vivan estas hormigas vivan bien si yo hiciera eso yo o cualquiera o tú cualquier persona te aseguro que no sería lógico que les exigiéramos a las hormigas que nos adoraran y ahora tú me vas a adorar y vas a hacerlo de esta manera porque si no te castigo si tú eres el dios de las hormigas pues es tu gusto que estén las hormigas en tu jardín o tu disgusto y las desapareces y se acabó más nada entonces es extraño el ser humano tiene la capacidad de generar energía vibración frecuencia positiva y pero también negativa y hay fuerzas energías vibraciones en el universo que se alimentan de esas energías negativas de esas cargas negativas y hay otras fuerzas que se alimentan de esas cargas positivas entonces a veces las intervenciones de esas fuerzas en nuestro pequeño hormiguero llamado fíjate lo que voy a decir galaxia nuestro pequeño hormiguero llamado galaxia afectan entonces por eso no me gusta hablar de eso porque ya rompe toda pero lo que si hay que tomar en cuenta es que lo que es arriba es abajo lo que hay luz y que hay sombra que hay energía positiva y hay energía negativa y que todos son sitios y a partir de ahí pues cada quien puede empezar a pensar de una manera crítica analítica pues para percibir este mundo y contemplando que a primeras y últimas instancias somos energía al parecer esas leyes que describe esta es una opinión personal son implantadas o como si fueran una trampa que opina usted maestro yo creo que es un buen concepto una trampa y yo creo que uno no debe acercarse a esa trampa uno debe encontrar sus límites y por eso para mí la obra de Carlos Castaneda voy a dar un salto pero la obra de Carlos Castaneda para mí tiene un límite que es la percepción posible de lo humano posible y yo he visto mucha gente que ha enloquecido literalmente enloquecido porque se ha metido al mundo ha tratado ni siquiera ha logrado meterse sino ha tratado de percibir el mundo del Nahual y y ese intento le destruye la percepción del mundo del tonal y verdaderamente se hacen pomadas esas personas yo creo que uno debe de entender sus limitantes es tanto como si uno se metiera no sé nadando con un acualón a cierta profundidad la presión pues aunque tengas oxígeno la presión te va a reventar lo mismo que si te vas a una altura en la estratosfera pues te pasa lo mismo tenemos límites límites de percepción y en eso debemos de ser muy humildes y muy conscientes y un poquito antes también quería decirte que así como hay leyes nosotros pensamos en la física newtoniana con sus leyes a toda acción toca la reacción bla 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 también recuerda que hay una unas leyes de física cuántica que además desconocemos y que es otro mundo siento que al no tener conciencia acerca de la grandeza de la vida de la grandeza del universo de nuestra pequeñez y nuestro lugar en él nos falta humildad y por tanto no tenemos ese respeto por el planeta y creo que en la modernidad pues es fácil de ver que a falta de respeto estamos acabando con el mundo me pregunto maestro quisiera preguntarle a usted que opina cree que se deba a la decadencia de nuestros tiempos es decir al final de este sol yo creo que es así con un poco de pensamiento crítico analítico yo creo que llegamos a esa conclusión eso es eso es obvio eso es lógico estamos al final de un ciclo nada más hay que voltear a ver el mundo en el que vivimos y no solamente ese mundo humano sino el mundo que lo humano ha destruido del mundo de la detonancia y nuestra madre querida y bueno también debemos de recordar que la tierra es un ser vivo y que como todo ser vivo se tiene que defender de estos pequeños honguitos o bacterias que le están creando problemas y yo creo insisto esto es cíclico ha sido cíclico y en hablando de cinco mil millones de años que supuestamente tiene la tierra imagínate cuantos cuantos ciclos de cinco soles de veinticinco mil seiscientos veinticinco años se han dado en cinco mil millones de años rompiendo todas estas hipótesis de la ciencia occidental y de la academia probablemente el ser humano ha tenido N experiencias de todo tipo acá ya gracias a que el control de la información está pues se le está yendo de las manos a los grandes detentadores del poder del conocimiento como fue antiguamente la iglesia el estado el ejército etcétera el mercado ahora gracias a esta tecnología que lo que tú y yo estamos haciendo en este momento imagínate hace cuarenta años lo necesitaba hacer telesistema mexicano y no tenía la capacidad de hacer un control remoto de torreón a Oaxaca fíjate nada más piensa en eso entonces y hoy esto que tú estás grabando lo puedes subir inmediatamente a facebook y a youtube y el planeta mismo lo puede ver estas cosas son muy importantes porque nos están hablando de cambios radicales y por ejemplo hoy se sabe que por ejemplo en Estados Unidos se han encontrado herramientas metálicas de acero petrificadas o sea unidas a la piedra lo que implica que hubo cientos de miles de años para que esa herramienta caída en el lodo se hiciera piedra y se fundiera pues con la piedra o por ejemplo se ha encontrado en las islas de Japón al sur de las islas de Japón unas grandes plataformas megalíticas de piedra perfectamente pulidas que hablan de que cuando el mar estaba al nivel de esa de esa superficie fue hace más de 40 mil años y no sabemos qué pasó ahí lo que tú acabas de mencionar de la esfinge de de Egipto que fue científicamente ahora ya está demostrado fue modificado por un un una cuestión de lluvia de lluvia ¿no? entonces y acaban de encontrar en África un reactor nuclear de creo que 400 mil años fundido entonces pues ya esta esta este manejo de la información hoy nos está nos está abriendo los ojos acuérdate que por eso decía yo lo importante de la formación de la cultura judio-cristiana la cultura occidental pues eran los 10 mandamientos y se acabó el ser humano no podía pasar más de 10 de 10 mandamientos y y ahora ve todo lo que tenemos además para cumplirlo pero además déjame decirte una cosa que es muy importante lo que el mercado las fuerzas estas oscuras que manejan la modernidad como no pueden detener ya esta esta este aflujo de de información lo que han hecho para contrarrestarla es verter en en la internet porquerías y porquerías y porquerías para que la gente no sepa si es verdad o es mentira si es unas noticias falsas o no lo son y en eso necesitamos estar necesitamos estar muy claros muy atentos muy despiertos y muy analíticos para poder diferenciar la mentira de la verdad o de lo que sea más lógico y creíble si al parecer este tienen nuestra conciencia limitada o reducida a 7 pulgadas o a la pantalla de de un celular o de una computadora y yéndome hacia otro lugar me llama la atención de que cada ser humano o cada civilización ha volteado a ver al cielo las estrellas y ha sentido un poco de nostalgia y se ha sentido contenido en este planeta quizá extrañando algo del cielo me gustaría preguntarle que opina usted cree que nuestra cultura madre este haya tenido algún contacto con civilizaciones más allá del planeta existirá alguna evidencia o rastro al respecto bueno con un pensamiento crítico con una un pensamiento intrépido y este y un poco pues de irrespeto a la ciencia occidental a la brujería de la academia la santa inquisición del conocimiento yo he pensado he sentido que no hemos podido interpretar de manera filosófica y proyectarlo a la realidad los mitos de creación de la náhuac pero si nos vamos al concepto de Chico Mostoc las siete cuevas y lo que significa una cueva no burdamente como esto nos hace pensar siete 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 bueno si te das cuenta las playades son siete estrellas ese es Chico Mostoc nosotros venimos de Chico Mostoc de esas siete estrellas y si te das cuenta en la mano derecha de de Quetzalcóatl trae un símbolo que es de las playades y es más hasta están las siete bolitas en un en un estilo como son las playades como un símbolo de interrogación entonces bueno hay testimonios en la mítica tolteca te estoy hablando de la mítica tolteca creada desde la época de los mireidores del tiempo los olmecas no de los degradados mexicas de mil trescientos veinticinco si estoy hablando de mil quinientos dos mil años tres mil para atrás pues hay una una nostalgia y una referencia permanente a las playades que viene de la observación sistematizada y transmitida de la mecánica celeste y esa es una respuesta muy concreta por supuesto que sí existe solamente es de nuestro pueblo son todos los pueblos del mundo que han llegado a estos vértices superiores de conocimiento y de entendimiento que dicen exactamente lo mismo y creo que en ese sentido la cultura de la India el hinduismo pues es el que tiene más claro eso en sus mitos ellos los hablan hasta de viajes estelares guerras estelares en fin yo creo que el oscurantismo de la ciencia occidental de la percepción histórica occidental es un oscurantismo yo diría hasta mediocre pero yo creo que se basa se sustenta la cultura occidental en el no pensamiento en el no sentimiento en el ser solamente seres que consumen seres que producen seres que están consumidos o atrapados en el mundo de la materia pero el espíritu el conocimiento la energía hombre otros pueblos y en otras civilizaciones en otras eras humanas yo creo que han ido a las estrellas y han regresado quiero preguntarle maestro si lo que acaba de decir tendrá relación con aquella gran cantidad de seres humanos que desaparecieron sin dejar rastro en el año del 850 creo lo lo mencionó anteriormente este que puede hablarnos al respecto y bueno eso es conocido como el colapso del periodo clásico superior realmente fue un colapso desaparecieron no individuos comunidades enteras desaparecieron sin dejar rastro al mundo literalmente como dice nuestra voz popular se nos chocó la bruja y los arqueólogos dicen que cuando un pueblo hace una migración no solamente desaparece y deja una ruta un vestigio de migración y aparece en otro sitio no estos literalmente desaparecieron y yo creo que ese es uno de los grandes misterios entre comillas de una ciencia que yo digo es brujería occidental que niega otra otra realidad pero que para nosotros como como mexicanos como mal llamados mexicanos porque no todos somos mexicas para nosotros como anahuacas es importante dos cosas muy claras sobre eso una que si efectivamente Quetzalcóatl se fue de la náhuac pero dejó dicho que regresaría ese es un punto muy importante y tal vez ahorita está regresando Quetzalcóatl porque quien sabe cuantas personas vean escuchen y piensen de lo que aquí estamos conversando pero ya estamos percibiendo ese regreso que no es una persona Quetzalcóatl no es un ser humano no es una figura humana el Quetzalcóatl es un arquetipo de equilibrio entre el espíritu y la materia el Quetzal con el Coatl el Quetzal que representa el espíritu y el Coatl que representa la materia el Quetzalcóatl el regreso del Quetzalcóatl es el regreso del equilibrio de la parte espiritual y la parte material no solamente de nosotros sino del mundo en el que vivimos y ahí hay una cosa muy importante estos ciclos de día y noche de frío calor pues son ciclos regresan entonces va a regresar eso indiscutiblemente y el otro punto importante es que el Quinto Sol se acaba o se acabó en el 2012 y que estamos ya en el nuevo ciclo el nuevo ciclo del Sol número 1 del ciclo del nuevo ciclo de 5 soles que terminará este 25.625 años adelante y que supuestamente si usamos la percepción o si seguimos la lógica del mito tolteca pues estamos próximos a una destrucción y que de esa destrucción planetaria va a destruirse gran parte gran parte de la humanidad pero una pequeñísima parte con lo mejor de esta de este Quinto Sol que acaba de fenecer o que está feneciendo es ese puñado de mejores semillas que se van a rescatar de este colapso son el futuro del nuevo Sol del ciclo de 5 soles entonces pues hay que verlo desde el punto de vista no solamente poético sino esperanzador y entender con madurez que todos son ciclos así como el ciclo de la vida y la muerte y en este caso déjame decirte de mi de mi muerte personal de Guillermo Marín Guillermo Marín en este momento está por cumplir 67 años y la estadística pues no nos dice que tengo así como un futuro muy este a largo plazo entonces entender que uno se va a morir entender que esto se va a acabar y saber que vuelve uno a trascender que vuelve uno en ese ciclo de día y noche y que lo dicen todas las culturas ancestrales la sabiduría entonces yo creo que entender con humildad que todo es inicio apogeo y fin y que así como nos llega a cada uno de nosotros también le llega a la naturaleza con las cuatro estaciones pero también le llega al planeta y le llega a la humanidad entonces son ciclos hay que entender los ciclos la diferencia de la cultura occidental con las demás civilizaciones ancestrales es que mientras todas han visto el movimiento cíclico occidente tipo Hollywood lo ve lineal ellos se ven hasta arriba adelante rubios de ojos azules y con mucho dinero y armas atómicas y que así va a seguir eternamente pero no todos son ciclos todo se acaba y que bien que se acabe porque ahí volveríamos a la metáfora de de este señor que no podía morir ¿no? este este Dorian Gray pues que finalmente es un es un infierno estar vivo todo el tiempo ¿no? Muy bien maestro creo que al estar al estar conscientes de que tenemos una caducidad o o una vigencia aquí en el planeta creo que eso es lo que nos pondría a vivir realmente a vivir intensamente y aprovechar el tiempo sin embargo también en las distintas culturas madre se deja ver que hay un retorno un regreso al origen ¿qué nos puede decir al respecto en base a la perspectiva de nuestra civilización? Bueno que indiscutiblemente lo que dice el tolteca llamado Juan Matus la muerte es nuestra mejor compañera nuestra mejor consejera y darnos cuenta que no nos podemos aferrar a nada porque todo pasa y todo queda y lo nuestro es pasar entonces aceptamos eso en la medida en que nos aferremos a una idea que nos aferremos a un objeto material a un sentimiento a una persona pues en esa medida detenemos ese flujo y al aferrar algo nos hundimos con eso que aferramos yo creo que el ser humano la virtud del ser humano es entender que no debe aferrarse a nada y que entre más ligero esté de equipaje es una persona más feliz yo quiero comentarte que para mí eso ha sido desde muy temprano yo a los 10 años ya leía en ese entonces a Alon San Rampa después a Germán Gés que eran lecturas que hacían mis padres y que pues yo iba atrás de ellos en ese entonces no había internet había libros entonces yo veía que sus papás estaban de eso y a mí me gustaba leerlos y empecé a entenderlo y me doy cuenta que que la condición humana es de dejar de soltar y eso para mí me fue muy claro fíjate que yo estudié administración de empresas y por las salas del destino y por suerte a los 21 años era gerente de crédito de una empresa de acumuladores a nivel nacional y a los 25 era gerente de una transnacional también gerente de crédito de una transnacional y entendí que eso no era mi camino y tuve que soltar y cuando todo el mundo me decía pero cómo vas a dejar eso ya llegaste al top este ya lo lograste yo decía este no es mi camino y tuve la fuerza interna el valor de lanzarme un vacío que es agarrar 400 dólares este tomar o comprar un boleto de ida porque sabía que como soy tan mariquita si lo compraba de regreso pues a la primera me regresaba y y y entonces imagínate después de estar en una gerencia de una empresa transnacional a estar vendiendo calendarios aztecas en la calle este en empreciados en Madrid ¿no? perseguidos por los policías de la municipal bueno pues imagínate ¿no? la diferencia abismal y después pues me planteé cuál era mi 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 raíz mi cultura porque durante 25 años me engañaron como a todos nos engañan que que nuestras raíces están en Europa ¿no? yo me fui desde el país de aztecas subdesarrollados me fui a la génesis de la cultura y después de estar dos años allá me di cuenta que yo no tenía nada que ver con esa gente no era ni mejor ni peor sino totalmente diferente y entonces dije hostias pues si no soy de acá entonces ¿de qué? ¿a poco indio? o ácatelas ¿no? y porque nuestra nuestra educación es totalmente colonizada ¿no? nosotros pensamos exactamente igual que Hernán Cortés no ha variado nuestro pensamiento pero yo me regresé con esa con esa inquietud de quién soy yo cuál es mi identidad y no estás no lo voy a contar pero llegué un momento en que después de dos años estaba yo muy bien establecido en Madrid vivía en Puertas de Hierro este tenía un negocio floreciente y agarré otros cuatrocientos dólares y mi boleto de regreso regresé a buscar mi identidad o sea partí para buscar allá no lo encontré me regresé y fíjate lo que es la vida me trajo a Oaxaca ¿no? Cloque en Aguaque el poder me mandó a Oaxaca donde aprendí a ser ser humano justamente la convivencia desde otra perspectiva de ver a los pueblos anahuacas con otros ojos y eso gracias a las lecturas de Castaneda me hizo entender que había posibilidad de que que los indígenas fueran maestros que tuvieran un conocimiento y que había que conocerlo y entonces me metí como promotor cultural y y llegó un momento en que en que me propuse ser el mejor promotor cultural de México hice un posgrado trabajé deshice y llegó un momento en que abandoné eso porque me di cuenta que me estaba haciendo daño el ejercicio de la burocracia ¿no? era yo un 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 ratón de de burocracia y no no por robar sino como como gato más que como ratón como gato de bodega gato bodeguero este trabajar en el gobierno te dan tus viáticos te dan tus prestaciones tu tu vehículo tu chofer y y y y bueno pues si vives bien pero llegó un momento que también eso me me sentí que me dejó vacío y otra vez me lancé al vacío dejé eso y y me he dedicado a hacer lo que estoy haciendo ahora de de promotor cultural de las bellas artes europeas me volví promotor cultural de la toltecayo y a veces la gente me dice oiga es que usted es antropólogo usted es historiador no 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 yo soy promotor cultural de la toltecayo y mi objetivo es investigar promover y difundir la historia la filosofía el conocimiento de los de de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral en el que quiere escucharlo porque también es eso no hay personas que no lo quieren escuchar hay gente que no quiere saber de esto bueno pues también eso está en su derecho pero sabes mi esposa y yo somos personas muy felices haciendo esto y como tú sabes lo hacemos a manera de 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 tecayo nosotros no cobramos por lo que hacemos estamos siempre pensando en cómo servir a la comunidad porque justamente toltecayo es el arte de vivir en equilibrio sirviendo a la comunidad el arte de vivir en equilibrio sirviendo a la comunidad y en ese sentido nosotros hemos encontrado una razón de estar aquí y de estar haciendo sabiendo conscientes de que no estamos haciendo una gran cosa pero nos divertimos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!